Vamos a dar inicio con la información de esta noche con lo que tiene que ver con la cuestión política se encuentra de nueva cuenta en este estudio Ángel Guerrero Herrera, el excañidato a la presidencia municipal de la coalición Puebla Unida conformada entre PAN, PRD, Nueva Alianza y el Partido Estatal Compromiso por Puebla y en esta ocasión nos viene a hablar con las últimas reuniones que ha sostenido con gente de las diferentes comunidades representativas de este municipio Muy buenas noches Buenas noches Fausto, muy buenas noches a todos los tlatlauquenses y por supuesto te agradezco mucho este espacio para informar del primer periodo que llevo ya como candidato en esta primera etapa y te debo decir que hemos tenido una muy buena respuesta en todas las comunidades por cierto traemos por aquí ya algunas imágenes creo que las vas a ir pasando y les debo decir amigos que hemos recorrido todo el municipio de Tlatlauquetepec hemos visitado las comunidades las chicas, medianas, las comunidades grandes, las juntas auxiliares y hemos estado pues platicando con la gente en primer lugar presentando en nuestro plan de trabajo nuestras propuestas como siempre he dicho yo soy un candidato que va a proponer que va a pedir la confianza de la gente pero siempre proponiendo qué es lo que vamos a hacer qué es lo que queremos hacer como presidente del municipal y finalmente sin dañar la imagen de algún compañero que también esté compitiendo mi política siempre ha sido de respeto siempre ha sido de respetar sobre todo a los ciudadanos de las comunidades, a los ciudadanos de la cabecera y con ese respeto pues propiamente lo que yo llego a proponer es trabajo, es la idea de cubrir todas las necesidades prioritarias que tiene el municipio de Tlatlauquetepec es cierto, hay comunidades que tienen muchísimas necesidades muchísimas carencias pero también no vamos ni llegamos a engañar a las comunidades con una varita mágica para decir vamos a componer todo en un año, en dos años y no va a haber ninguna necesidad en una o en otra comunidad sino es trabajar en conjunto con la ciudadanía y por supuesto el compromiso de Ángel Guerrero ha sido siempre el de cubrir, el de solventar todas las necesidades prioritarias de las juntas auxiliares de las comunidades y de la cabecera municipal ¿Hay alguna junta de apoyo con más urgencia de las cuatro de este municipio? Todas tienen obras prioritarias te debo decir que la que yo veo con más urgencia por supuesto es la junta auxiliar que pues ahí la falta de agua es la que por supuesto tienen esa prioridad y que pues vamos a atacar de inmediato hay algunas otras juntas auxiliares que por supuesto también tienen pues las redes eléctricas ampliaciones de electrificación caminos por supuesto que son muy importantes carreteras y bueno algunos otros servicios como son algunos están pidiendo un polideportivo para los jóvenes canchas por supuesto de fútbol y que pues vaya en todas hemos hecho el compromiso firme de atender esas peticiones nosotros te quiero decir Fausto que tenemos la idea clara de qué es lo que vamos a hacer tenemos perfectamente bien entendido que un presidente municipal no solamente debe estar pues esperando el recurso del ramo 33 tres o de participaciones sino que debe de salir debe tocar puertas con el gobierno federal con el gobierno del estado independiente de colores y por supuesto trabajar para que a Tlatlauqui le vaya bien a Tlatlauqui le podamos aterrizar lo más que podamos de los recursos que tienen los programas federales y estatales ¿Cómo ha avanzado esta campaña? ¿Cómo siente la situación? ¿La efervescencia? ¿Qué le ha dicho la gente? ¿Las comunidades? Bueno, pues yo creo que ahí las imágenes hablan por sí solas creo que la gente está sumada a este proyecto y como lo he comentado es un proyecto de ciudadanos un proyecto de tatlauquenses y que hemos hecho de esa invitación sobre todo lo que a la gente le está gustando ese respeto que nosotros le tenemos en primer lugar en recibirla en los eventos en organizar unos buenos eventos en segundo lugar en siempre llegar y proponer nunca nos hemos parado en una reunión en una junta auxiliar en una comunidad para atacar a un contrincante nunca hemos tratado de desprestigiar de mentir de engañar a la gente ¿verdad? diciéndole mentiras sobre uno o sobre otra persona creo que la gente tiene muy en claro quiénes somos cómo hemos sido cómo nos hemos comportado y finalmente lo que la gente quiere es la propuesta ¿qué vamos a hacer con su junta auxiliar o con su comunidad? yo se las he llevado le he comprometido a ello y por supuesto que si su voto me favorece sin lugar a dudas vamos a cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía ¿han existido campañas de desprestigio lo considera de esta manera de parte de adversarios se han dado en muchos municipios en el caso del Tatlaquitepec se ha dado esta situación por ejemplo destrucción de propaganda discursos que han pues dañado parte de las situaciones por ejemplo la moral ¿se ha dado esta situación? sí mira desgraciadamente yo siempre he invitado y desde la primera entrevista que tuve aquí contigo de pedirle a mis adversarios que que hiciéramos una campaña de propuestas de qué es lo que vamos a hacer cómo vamos a trabajar y no de desprestigio desgraciadamente parece ser que que algunos pues o no tienen propuestas o no saben qué hacer o están muy desesperados porque pues van día a día desprestigiando diciendo mentiras engañando a la gente y que pues desafortunadamente yo puedo calificar esos comentarios como simple y sencillamente comentarios falsos vagos pero sobre todo comentarios cobardes que pues no siquiera lo pueden o me lo pueden decir de frente para yo poder también pues solventar lo que lo que están diciendo o bien aquí en un medio de comunicación yo no sé Fausto si alguien de mis compañeros ya ha venido aquí en una entrevista abierta con la ciudadanía yo vengo con todo gusto porque nosotros nos debemos a ustedes a los ciudadanos y tenemos que dar la cara por supuesto tenemos defectos pero también estamos aquí para contestar lo más que podamos en sus cuestionamientos y también de alguna manera pues ir dándole la cara a la ciudadanía si no se la damos ahorita que somos candidatos que estamos pidiendo el voto que estamos pidiendo su apoyo pues si alguno de ellos llega a ser presidente municipal pues jamás jamás vamos vamos a tener la oportunidad siquiera de que nos atienda ¿cuál es el mensaje en este sentido a los electores que nos ven en Tlatlauquitepec? bueno el mensaje es como se los he dicho amigos y amigas de Tlatlauqui es el propósito de Ángel Guerrero es venir a trabajar a sumar esfuerzos y a que me tengan esa confianza para ser el próximo presidente municipal y trabajar conjuntamente con ustedes por Tlatlauquitepec sé de las repito de las necesidades prioritarias de la cabecera municipal de las comunidades de las juntas auxiliares y sé también cómo tocar puertas cómo ampliar ese recurso que pueda llegar a Tlatlauquitepec para tener un avance significativo en estos próximos cuatro años ocho meses yo vengo con toda sobre todo con todo el respeto toda la humildad para pedirles esa confianza que no se crean también de tantos tantas mentiras que inclusive en días pasados creo parece ser que el día sábado el día domingo andaba una bocina por ahí de un candidato en el sentido de decir mentiras decir de engañar a la gente de confundir a la gente se ha cuestionado por ahí qué gente está atrás de Ángel Guerrero ya la conocen está la planilla pero también me pongo a sus órdenes para que en la misma casa de campaña ustedes vean quiénes son los que están conmigo quiénes me acompañan en los eventos que por supuesto es gente que pues es de trabajo está para trabajar y que yo como primer lugar les comentaré amigos tatlaoquenses que siempre estaré en toda la disposición disponibilidad para que todos manejen de una forma correcta pero por supuesto siempre sirviendo a los tatlaoquenses tenemos unos comentarios de felicitación a través de la red social que es el facebook pero también a través de el mensaje de texto dice para los demás candidatos que dejen trabajar a la persona que siempre ayuda a todo el pueblo sin pedir credenciales sin pedir credenciales ni con mentiras que es el mejor el cuate guerrero gracias a la determinación 32 53 por supuesto de Tlatla UTP tenemos perdón más comentarios que compartir también esto relacionado dice preguntarle dice pregúntese es cierto que no le han querido recibir en las comunidades mi nombre es Lucía Fermín si no por supuesto que me han recibido en todas las comunidades en todas las comunidades que me he presentado me han recibido que ha habido cuestionamientos en algunas comunidades por supuesto que ha habido cuestionamientos pero no solamente hacia mi persona sino ha habido cuestionamientos en algunas situaciones por administraciones pasadas en el sentido de la queja de los ciudadanos que no se han atendido que no han sido escuchados cuando está un presidente municipal que solamente van les piden el voto y después se olvidan de ellos ha habido esos cuestionamientos y por supuesto yo siempre les he comentado que por eso estamos con la idea de implantar el Jueves Ciudadano en que sea una presidencia de puertas abiertas que pueda atender sin duda creo que los cuestionamientos serán en todas las comunidades aquí simple y sencillamente hay que pues consensarlo con la ciudadanía sí responderles de la mejor manera y por supuesto siempre dando la cara pero lo más importante siempre hablándoles con la verdad sin resaltar o este o desviar la atención de los ciudadanos hablando de otro candidato mentiras incurias y otras cosas que pues otros candidatos han estado utilizando ¿no? Sí, dice nos llega este mensaje gracias a la terminación 92-93 y dice hola buenas noches recibo una felicitación señor Ángel por su campaña la forma en la que la ha llevado y ha sido muy decente nada que ver con candidatos contrarios y agrega parte de este mensaje o en otro mensaje nos dan continuación a este texto dice que solo se han dedicado a hacer guerra sucia deberían atacar con pruebas y no con las porquerías que ellos están acostumbrados Laura del centro de Tlatelauquitepec y nos llegan otros comentarios diversos dice muy bien gracias a la terminación 0619 muy bien don Ángel felicidades a usted y a los regidores o a los integrantes de la planilla atrás a todos los perdedores va usted muy bien dice hay varios comentarios que nos están llegando de otro de la terminación 69-52 buenas noches soy Viviana Ramírez Méndez y le quiero preguntar al candidato que que puede comentar respecto a los ataques en su contra a que cree que se deban principalmente bueno pues de los ataques ya lo he comentado pues la falta de propuestas que tienen algunos candidatos la falta de conocimiento de que es lo que van a hacer y que por supuesto se debe precisamente a esa desesperación creo yo de que tienen de no estar pues avanzando de no ver que la ciudadanía tenga o les dé su apoyo yo creo y les invito a mis compañeros candidatos que esta es una contienda es una contienda de tatlauquenses que finalmente los tatlauquenses o la mayoría decidirá quien será el presidente municipal aquí no hay perdedores no hay ganadores simple y sencillamente aquí le darán la oportunidad a la mejor propuesta para que pueda llevar los destinos de Tlatlauquitepec pues a buen fin otro comentario o felicitación por su propuesta se invitar a la gente a darle el voto atentamente familia Jiménez Morales otro comentario dicen en Giliapa no lo recibimos atentamente Manuel Flores si me permite si en Giliapa estuve por supuesto que estuve en una reunión que hubo por ahí algunos questionamientos de 4 o 5 gentes por supuesto que sí y que pues no compartían mi propuesta claro que sí no la compartían pero la mayoría de gente bueno pues está sumando he estado siendo invitado nuevamente a Giliapa y que pues bueno nosotros no no al 100% vamos a a convencer a los ciudadanos aquí poco a poco será con el trabajo será también con las propuestas que estamos haciendo repito pero definitivamente me recibieron en Giliapa y volveré a ir a Giliapa dice ¿por qué no hacen un debate que participen todos los candidatos atentamente Diana Laura García y bueno equipo es importante destacar que el plazo ya se venció y para ello debe existir el acuerdo unánime de la mayoría de los candidatos y partidos políticos y esto lamentablemente no se ha dado así quiero dejar en claro que el espacio está abierto para todos y no todos se han acercado por lo menos una entrevista en vivo y de esta manera puedan interactuar como en esta ocasión se hace y puedan disipar las dudas de ustedes como electores dice hola soy Fernando de Contla y soy testigo de cómo quitan su propaganda y pintan sus bardas yo creo que eso no es justo que los demás jueguen limpio es la terminación 06-77 de talgo cargar al respecto pues ya bueno únicamente reiterar la invitación a los demás candidatos a los demás equipos que finalmente es una contienda y pues aquí hay que trabajarle hay que lucharle día a día y convencer a la ciudadanía yo quisiera nuevamente pedirles el respeto que yo siempre he tenido con todos ellos yo jamás he hablado de nadie finalmente la ciudadanía sabrá calificar el comportamiento repito de cada uno de nosotros y solamente que jueguen limpio que hagan propuestas que finalmente pues la ciudadanía se los va a agradecer yo creo que aquí hay que tenerle respeto a los ciudadanos dice otro comentario dice para los demás candidatos que dejen trabajar a esta persona y que mejor se dediquen a proponer también hacen unos comentarios a la terminación 32-53 esto relacionado bueno que también se inviten a los demás que se acerquen a este medio y conozcan más de fondo sus propuestas para que puedan analizarlas y también si tienen dudas puedan disiparlas los respectivos candidatos a este puesto de elección popular y también bueno nos han llegado comentarios diversos para felicitarlo y hacen la invitación a los demás candidatos en términos generales porque casi coinciden en que se pongan a trabajar y que se dediquen a ofrecer sus respectivas propuestas también a través de reuniones y con este medio de comunicación y por esta ocasión algo más que puntualizar a la gente que nos ve a través de Nueva Noticias pues solamente nuevamente invitar a los tlatlauquenses a participar en este gran proyecto el proyecto que va sumando y que por supuesto sin lugar a dudas si ustedes se suman y ven en este proyecto como lo estamos viendo nosotros viable para que Tlatlauque siga adelante sin duda alguna el 7 de julio tendremos el triunfo no Ángel Guerrero no el Manuel Pozo sino todos los tlatlauquenses y por supuesto el Distrito 20 y reiterar la invitación a mis contrincantes yo estoy en la mejor disposición Fausto si tú lo permites sé que ya acabó el tiempo de los debates pero sí es importante que estemos los 5 aquí en frente de la ciudadanía y que todas las inquietudes todo lo que hemos dicho en las comunidades en las juntas auxiliares nuestros discursos que hemos utilizado que aquí lo digamos frente a las cámaras frente a cada uno de nosotros y nos demos la oportunidad todos de poder contestar pues yo en lo personal a esas mentiras a esos engaños que han estado día con día diciéndoles a la gente respecto a mi persona quiero únicamente si me das la oportunidad decirle a los tlatlauquenses que yo estaré siempre con un equipo que tenga el perfil de servicio gente que sea comprometida que tenga el respeto a los ciudadanos que tenga la educación para atender a los ciudadanos pero lo más importante que tenga principios valores y por supuesto la mejor disposición para trabajar para el bien de todos los tlatlauquenses a la terminación 1521 damos paso a su comentario felicito al candidato es el único con verdaderas propuestas y ánimo que vamos a ganar ojalá que los demás candidatos tengan tiempo para ir a dar una entrevista lo que ya hemos comentado con anterioridad y un último comentario que es a la terminación 7589 a los demás candidatos les quiero decir que en vez de andar diciendo chismes se pongan a trabajar y dejen de estar ardidos lo que dice este comentario ahí las inquietudes los comentarios las preguntas que han hecho en esta ocasión al candidato de Puebla unida a la presidencia municipal Ángel Guerrero Herrera y en lo posterior también así como con el actual candidato con el que estamos platicando con Ángel así como con los demás pues también les pedimos que nos puedan dar su nombre y podamos hacer de esto una verdadera interacción con todos ustedes que ustedes puedan realmente preguntar los divertos cuestionamientos sobre las propuestas pero sí con respecto porque en ocasiones se han recibido algunos comentarios pues ya un poquito fuera de lugar y estos por respeto por educación no se van a transmitir algo más don Ángel y bueno damos paso el candidato Ángel Guerrero a este último comentario que es de la terminación 3067 dice buenas noches el triunfo es para Ángel no al mejor candidato que invito a los demás ciudadanos a votar por Puebla Unida por nuestra mejor opción de Tlatlauquitepec son los comentarios que nos hacen llegar a través de esta de esta línea de celular algo más únicamente agradecerte Fausto este espacio decirle a los amiguquenses que estaré siempre en la disposición de venir a los medios de darles la cara ahí en mi casa de campaña igual cualquier duda estaré siempre para servirles y hacerles esa invitación que se sumen a este proyecto de Puebla Unida y que por supuesto que les puedo decir no les voy a fallar amigos de Tlatlauquia así es lo esperamos en próxima ocasión para que nos platique ya en lo que es la recta final de esta campaña en busca del voto popular la elección que justamente se desarrollará el domingo 7 de julio gracias Ángel Guerrero candidato de Puebla Unida por estar aquí en este noticiario muchas gracias a ustedes gracias gracias